El calor extremo en España deja más de 2.000 muertes solo en el mes de julio. Según los datos del Instituto de Salud Carlos III, en España hubo 2.176 muertes relacionadas con las altas temperaturas. El centro de investigación afirma que este ha sido el mes de julio más mortal desde 2015, con casi el doble de muertes que en 2019 y cuatro veces más que el año pasado. Lorenzo Armenteros, portavoz de la Sociedad de Médicos Generales y de Familia de España, explica los motivos de estos fallecimientos. La mayoría de las muertes son consecuencias del estrés térmico. El estrés térmico puede afectar a múltiples órganos, descompensándolos de una forma importante y provocar un fallo multiorgánico y posteriormente la muerte. España es el país de Europa con mayor número de muertes en la última semana desde que se tienen datos. Las razones son aún desconocidas. Los investigadores apuntan al calor, las consecuencias de la pandemia y la edad. Además, estos señalan que las altas temperaturas pueden provocar el aumento de infartos, trombos pulmonares y embolias. Pero también admiten que la mayoría de los muertos tienen más de 85 años y que por el momento, estos son sólo estimaciones que deben consolidarse y estudiarse más a fondo en el futuro.